Un programa virtual de formación de inglés ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para todos los colombianos. Tome nota. El programa que está compuesto por 10 niveles permite fortalecer las habilidades lingüísticas y comunicativas de los colombianos, permitiéndoles optar por mejores opciones laborales. En la actualidad, la formación en inglés para todos los colombianos se brinda por medio de nuestros cursos English and Words ofertados por la plataforma Territorial. Los cursos son adecuados para principiantes, por lo que no necesitan conocimientos previos para luego avanzar a un nivel intermedio del idioma extranjero, permitiendo comprensión de textos orales y escritos y la capacidad de interactuar en diferentes contextos. Estos cursos traerán a ti aprendizaje, conocimiento y el afianzamiento de un segundo idioma inglés. Los cursos contarán con recursos y herramientas interactivas y un instructor para orientación diaria para resolver dudas lingüísticas o técnicas. Para mayor información ingresa a nuestro portal web www.senasofiaplus.edu.com Los aprendices podrán organizar su tiempo con completa libertad y avanzar en el contenido en cualquier momento y lugar.